Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué dice? ¿Hora viernes? O jueves, creo que es jueves, ¿verdad? Le dicen, el viernes chiquito. Fíjense que con esto del internet yo he tenido oportunidad de conocer casi todas las religiones. Entonces, porque pues aquí nomás le picas y aparece ampliamente. Y lo que yo he observado es que las personas, fíjense bien, las personas individualmente estén en la religión que estén, son personas buenas, devotas, creyentes. El Corán es un libro de santidad. Lo que pasa es que tiene muchas interpretaciones donde unos creen que hay que ir a poner bombas o qué sé yo. Pero en sí, el Corán es un libro de santidad. De hecho, ahí les hago una y no sé si me la van a creer. Pero el Corán considera a Jesús un profeta mayor que Mahoma. Porque el Corán enseña que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen de una manera virginal. Eso lo pueden leer ustedes en el Corán. Nomás búsquenlo. O si no lo hago, yo les doy el número de suras. Vemos el budismo. Las personas budistas son magníficas, devotas. Es una forma muy diferente a como, por ejemplo, un católico ve las cosas. Por ejemplo, el budista tiene sus liturgias, esas de darles vueltas con la mano a unos círculos ahí que están. Pedro hace unos monumentos, unos templos tan espectaculares, tan sensacionales, de pura devoción a su ser superior. Podríamos decir, dudas, ¿verdad? El hindú, que se baña en el Ganges para purificarse, se purifica. Se purifica porque esa es la forma de pensar del hindú. Y su conexión con Dios o su ser superior también es legítima, es creíble. Y háblenme ustedes de la religión que sea y podemos decir que produce gentes buenas, devotas, creyentes. Aquí el problema es el protestantismo que nos metió Estados Unidos a México porque México era un núcleo muy unido guadalupano, cristiano. Se partían la madre a balazos con el gobierno en defensa de su creencia, de su catolicismo, de sus templos. Y eso a Estados Unidos no le convenía. Y ellos nos mandaron a los protestantes a dividir esa unión religiosa. Y les inyectaron mucha lana y los pusieron aquí y allá, en diferentes partes de México, a hacer un proselitismo, pero anticatólico. Y si se fijan, ninguna religión es anti-nada. Cualquier religión es una enseñanza privada solo de ellos. Y el protestantismo consiste en decir yo soy protestante porque el católico es muy feo y esa no es una razón. La razón viene por abajo del agua. Los gringos no querían que México estuviera tan unido. Y ahora tenemos aquí miles de sectas protestantes anticatólicas. En sus predicaciones no solo se refieren a Jesús o a la Biblia, sino en atacar a los idólatras católicos, a los vendedores católicos, a los borrachos, a los fornicarios, a los pedófilos. Y en eso fundan sus creencias. Solo de México, acá América Latina, por ahí muy abajito de Centroamérica. Pero, ya por ejemplo, protestantes alemanes, protestantes de distintos lugares están dedicados al suyo. Los menonitas es un caso muy curioso porque vienen de fuera con una religión mucho, muy particular, muy estricta, muy, acá viéndola de lejos, hasta tirana. Pero fíjense que a los menonitas no los mandó nadie a hacer proselitismo ni a atraer gente a su agrupación. Ellos vienen a lo suyo, pero no vienen de Estados Unidos. Y ahí está la clave. Que las religiones que vienen de Estados Unidos hacia acá vienen con el fin de desunir a México. y los menonitas no vienen a desunirnos. Ellos ya callados en sus cosas y hasta hacemos buenos tratos con ellos y les compramos jamones y quesos y todos muy respetuosos y las mujeres muy muy recatadas y muy a toda madre. Pero a nosotros lo que nos está dando la madre es eso que nos metió lo metieron los gringos un protestantismo que no viene con la intención de predicar el nombre de Jesús sino de debilitar el catolicismo y les está dando muy buen resultado. aquí había mis en mis contactos uno que en YouTube éramos muy buenos amigos porque pues en YouTube es el tema de la música de la charla y eso y me pidió entrar a mi foro y este y lo admití yo se llamaba videos chidos y yo lo veía pues no este es un buen sujeto pero cuando está en mi foro y ve que soy católico a que encabronada se dio y que de chingaderas ponía contra el catolicismo lo tuve que bloquear porque así es el protestantismo proveniente de del gobierno gringo no del protestantismo religioso y devoto de de las iglesias protestantes de Estados Unidos no, 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 no aquí el protestantismo nos metió el gobierno gringo yo les puedo dar datos hechas y nombres cuando entró aquí la maniobra gringa para debilitar a México yo soy muy respetuoso de todas las religiones lo más muy firme en la mía ¿verdad? yo ya sé lo que creo ya sé lo que quiero y todo y entonces si aquella otra persona es de otra religión yo en lugar de buscarle los defectos le busco las cualidades y se las encuentro cualquier religión genera gentes buenas hasta estos como se llamaban los amazónicos esos de la como se me van a mí ya los nombres que trajeron que llevaron al Vaticano a la guasumara o sea como se llamaban esas son personas limpias inocentes que han sido educados religión digo generación tras generación sobre una creencia a la que no pueden renunciar ni deben renunciar porque perderían su legitimidad en todo caso si el catolicismo los quiere evangelizar lo tiene que hacer con mucha prudencia aceptar sus creencias como sucedió en México pues aquí en México los franciscanos comenzaron aceptando las creencias de los indios inclusive los indios en la Virgen de Guadalupe encuentran muchos símbolos de 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 ellos de lo que era su religión de ellos y la iglesia lo permitió para que se fuera dando un sincretismo poco a poco hasta llegar el momento en creer que la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios pero fue paulatinamente no fue esa actitud destructiva de los que financiados ahora ya no los financia Estados Unidos ahora ya ya saben cómo sacar el dinero de aquí pero no ya no existe esa ese sincretismo paulatino sino la agresión malvada destructiva pueden ustedes indagar y meterse a cualquier religión inclusive a una mezquita musulmana y van a encontrar algo se van a conectar con algo algo espiritual en el budismo los monjes se suscriben allá en la punta de aquellas montañas sin hacer nada no más dedicados a su a su creencia pues son personas magnificas cómo vas a mandar al infierno a un santo monje de esos fíjense cómo está la cosa para que seamos más prudentes al juzgar al que está en otra religión respetar todo nomás eso sí el protesto el protestantismo latinoamericano introducido por los gringos no por la iglesia protestante gringa sino por el gobierno gringo eso sí que chinguen a su madre eso no son derechos y ahí les dejo eso eso de que de viernes se